Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. La compañía china de automóviles eléctricos NIO dijo durante el fin de semana que está aumentando los precios y suspendiendo la producción a medida que la última ola de COVID se suma a los desafíos de la cadena de suministro. Las acciones de la compañía que cotizan en Hong Kong cayeron casi un 9% en las operaciones del lunes por la mañana. Asimismo, NIO anunció que aumentaría los precios de sus 3 SV, ES8, ES6 y ES6 en 10.000 yuanes a partir del 10 de mayo. Con la redacción de Isis Requena yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en HormigaTV.